que ya ustedes han visto en semilogía, ustedes deberían enseñarme más bien. Y este, bueno, empecemos entonces, ¿no? Bueno, en verdad, neurología yo no sé, y esto me pasa cada rato, ¿no? Este, con los colegas, este, se dice que la neurología es una situación compleja, complicada, ¿no? Pero, en verdad, este, no lo es, ¿no? Este, tiene sus cualidades, particularidades, como cualquier especialidad, pero no lo es si especialmente seguimos, pues, el método, el método clínico, el método científico, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Nosotros los médicos somos como investigadores, policías, investigadores, ¿no? Estamos buscando la pista, ¿no? Estamos tratando de encontrar la pista, y en base a esa pista hacer, pues, una hipótesis y plantear nuestra conclusión, ¿no? ¿Quién es el ladrón, no? En este caso, lo que vamos a descubrir es qué enfermedad tiene y cuál es la etiología de la enfermedad, ¿no? Entonces, utilizamos el método científico, el método clínico, ¿no? Y gracias a eso, pues, la neurología se hace un poco más interesante, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos primero, no? Cuando estamos frente a un paciente, y esto pasa en todas las especialidades, ¿no? Planteamos el problema, ¿no? Señor Juancito, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Por favor, buenos días. Dígame en qué lo puedo ayudar, ¿no? Tratamos de identificar el problema, ¿no? Y entonces el paciente te dice, bueno, doctor, mi familiar ha perdido la fuerza del lado derecho y no puede hablar. Ese es el motivo del consulta y ese es el problema, ¿verdad? Hemos identificado nuestro problema. Claro, cuando somos especialistas, como que nos reducimos un poco a nuestra especialidad, pero cuando ustedes sean médicos generales, pues, el paciente les va a hablar de la debilidad del lado derecho, les va a hablar de la diarrea, les va a hablar del dolor de barriga, les va a hablar de todo. Pero, sin embargo, no es el problema principal. Ustedes tienen que tener la cualidad, y eso es lo que se hace con la práctica, se consigue con la práctica de encontrar cuál es el problema, el verdadero problema, ¿no? Qué es lo que hace que el paciente busque ayuda en el médico, ¿no? Es importante el problema. Y luego buscamos la información, ¿no? Buscamos la información, este, ¿no? Y para eso utilizamos, pues, dos cosas, ¿no? La anamnesis, ¿no? La anamnesis y el examen físico. El motociclista regresó por sus cosas que había hecho. Bueno, entonces, ahí me siento frente al paciente, y muy bien, señora, o señor, cuénteme, por favor, qué es lo que ha pasado, ¿no? Sabe que doctor, mi familiar, anoche se acostó muy bien, ¿no? O si no, hoy día despertó, este, a las ocho de la mañana, despertó muy bien, tomó su desayuno y todo, y le dio ganas de volver a la cama, ¿no? Y cuando yo fui a las ocho y media, nueve, a despertarlo para tomar su pastilla, noté que no podía hablar y no movía el lado derecho. Y aquí no se puso mal. La verdad es que no sé, pero yo me lo despedí de desayuno a las ocho y cuarto, ocho y media, a otro, a lo mucho, ¿no? Y yo fui a las nueve, ¿no? Importante es este dato, ¿no? O sea, es una situación abrupta, brusca, ¿no? Como lo es un hitus, ¿no? Como es un hitus. Entonces, este, ahora me tocará examinar a mi paciente, ¿no? Entonces, lo reviso y efectivamente tiene una fase global. No me entiende lo que yo hablo. Tampoco emite palabras, ¿no? Tiene una fase global. Lo sigo examinando. No puede levantar el brazo derecho. No puede levantar la pierna derecha. ¿No? Y tiene los reflejos un poco disminuidos y tiene Babinski en el lado derecho. Ahí está. Entonces, esto se ha presentado, este déficit neurológico se ha presentado de manera aguda, de manera brusca. En una persona mayor, con factores de riesgo, resulta que hipertenso, la diabético. Entonces, ya tengo una idea de lo que está pasando, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ya puedo plantear mi hipótesis o la conjetura, ¿no? Ya puedo plantear mis diagnósticos presuntivos, ¿no? Entonces, planteo yo, bueno, tiene un síndrome hemisférico izquierdo. ¿Por qué? Porque tiene afasia. Tiene afasia. Bueno, este, el territorio de la arteria cerebral media se ha dañado. Probablemente un infarto. Podría ser también una hemorragia, ¿no? No, pero ya más o menos mi primera alternativa es un infarto porque hay una lesión córtico-subcartical del territorio del lenguaje y esos se hacen afectados más que por un hemorragia que la mayoría son profundos, sino más bien por un infarto, que son córticos-subcarticales. Entonces, ¿no? En base a mi experiencia ya puedo plantear incluso, bueno, esto es probablemente un infarto, ¿no? De teología aterotrombótica, ya que mi paciente es hipertenso y diabético también. ¿No está? Pero tengo que contrastar esta información, ¿verdad? ¿Y cómo la contrasto? Entonces, tengo que hacer mi examen, ¿no? ¿Cuál es mi examen de elección? En este caso, una tomografía. ¿No? Le voy a pedir exámenes, muchos exámenes dependiendo de la patología. En este caso, lo más importante será una glicemia. A ver, no voy a hacer que sea una hipoglicemia porque estos son los famosos ictus mimics, o sea, los que imitan a un ictus, ¿no? Sin ser ictus. Es muy frecuente la hipoglicemia, jamás se olvide. ¿No? No tiene hipoglicemia, entonces le hago una tomografía cerebral. Ahí en la tomografía cerebral, ¿no? Cuando se trata de un paciente con un infarto cerebral, si se le hago la tomografía a las primeras horas, no voy a ver nada, no voy a ver relación. ¿No? Si se trata de un infarto cerebral, si se trata de una hemorragia, ahí está. ¿No? Si voy a ver una lesión hiperdensa, ¿no es cierto? Generalmente nos van a pasar, es una hemorragia hipertensiva típica, ¿no? Entonces, este, ya. Ya tengo mi diagnóstico, le he hecho una tomografía, y en la tomografía aparentemente no hay nada. O, como en este caso, un infarto completo de la arteria cerebral media izquierda. Muy bien, finalmente voy a llegar a un diagnóstico de certeza, ¿no? Y esto me va a permitir hacer, pues, un tratamiento también, ¿no? O si me equivoqué, ups, de pronto no, aparentemente no hay un infarto ni una hemorragia, lo que veo ahí es una masa. Es una masa, ¿no? Probablemente se trata de un tumor, mire, es una persona mayor, de repente es un glioblastoma multiforme. Tiene las características, hay bastante edema masogénico, pues le pide una tomografía con contraste, o de repente ya una resonancia, ampliaré mi arsenal de estudio, ¿no? Ampliaré. ¿No? Puedo replantear entonces mi hipótesis, ups, me equivoqué. Resulta que mi paciente no empezó su cuadro, demandó un momento agudo. Lo hizo, ¿no? Poco a poco, pero el paciente, y eso es algo con lo que tenemos que lidiar nosotros, ¿no? En nuestro país, ¿no? En nuestro Cusco en especial, las personas dicen, ahorita no más, ¿no? O sea, se puso mal ahorita no más, pero en verdad ya está mal desde hace un mes, ¿no? Solo que hoy día, ¿no? Hoy día empeoró más, ¿no? La cosa se nota un poco más, y pues claro, yo digo que desde hoy día no más, ¿no? Pero no es así, ya resulta que adecuado, ya desde hace un mes, ya poquitos y poco a poco, implorando hasta que finalmente hoy no habla, ¿no? Bueno, luego, este, puedo replantear mi hipótesis y ir buscando otras patologías, un tumor, por ejemplo, o en el caso de una persona joven, una dama, 22 años, no veo nada, tiene sí una hipadencia y una afasia también, porque es no tan frecuente la afasia en estas patologías, ¿qué les voy a decir? De pronto puedo plantear la posibilidad de una esclerosis múltiple, entonces le hago, no una tomografía, sino una resonancia, ahí está, las placas desminimizantes a nivel periventricular, ¿no? Entonces, no, resulta que no era un infarto, sino resulta que es un, una esclerosis múltiple, ¿no? Podemos llegar al diagnóstico etiológico de certeza, bueno, en este caso, nuestro paciente, ¿no? Tiene un ictus, ¿no? Un ictus isquémico del territorio de la arteria cera, de la media, ¿no? Y resulta que le hemos puesto el estetoscopio en el corazón y en la mano, los dedos en el pulso radial y hay un pulso de fisitario, ajá, este es una fibrilación auricular, ¿no? Le hemos hecho un el café, ahí está la fibrilación auricular, ¿no? Entonces, ya tengo mi diagnóstico de certeza, tengo un paciente, ¿no? Con infarto cerebral de etiología cardioembólica, en este caso, o aterotombótica, o, ¿no? Este, de una causa inhabitual, ¿no? Entonces ya puedo diagnosticar incluso la etiología de mi paciente. Y en neurología es importante también, ¿no? Siempre desarrollar un diagnóstico funcional, o sea, ¿cómo le va a ir a nuestro paciente y cuál es su pronóstico? Cuando yo hago el diagnóstico, ¿no es cierto?, de una enfermedad degenerativa, no nos gusta, nos va bien, de verdad que me, cada vez que hago esto, pues me pone un poco triste, ¿no? Y le acabo de hacer el diagnóstico de una esclerosis lateral amiotrófica, un paciente, una enfermedad degenerativa inmortal, ¿no? Realmente al momento del diagnóstico al paciente le quede uno, dos, tres años máximo de vida, ¿no? O una demencia tipo Alzheimer, ¿no? Trambas, o sea, este paciente ahora luce no tan mal, pero conforme pasa el tiempo va a empeorar el cuadro, ¿no? O un paciente con Parkinson, ¿no? No es tan difícil hacer el diagnóstico del Parkinson, ¿no? Un paciente con temor de reposo, ¿no? Algunas otras cosas, fascisipomímica, bradicinesia, ¿no? Este estreñimiento, hiposmia, no anósmia, problemas de sueño, ¿no? Bueno, una persona que todavía está trabajando, elaborando, ¿no? Resulta que, caray, ese paciente nos va a ir mal, ¿no? O un Parkinson y poco a poco va a ir a implorar, ¿no? Es difícil, la verdad. En neurología yo asumo que también hay muchas enfermedades y otras especialidades que son así, ¿no? De terribles. Cuando hablamos de enfermedades neurológicas, agrupamos en estas ocho categorías, ¿no? Las enfermedades, ¿no? Tenemos enfermedades infecciosas, ¿no? ¿Me están copiando? Sí, doctor. Entonces, hay enfermedades infecciosas neurológicas como las meningitias, encefalitis, las parasitosis, la neurosis, dicialcosis, y esas, ¿no? Tenemos muchas enfermedades infecciosas neurológicas, la tuberculosis, la neurotubiculosis. Enfermedades genéticas, congénitas, especialmente que aquellas que se ven en pediatría, ¿no? Enfermedades o enfermedades que tienen manifestaciones ya de adultez, una distrofia muscular, este, este, de un chen, por ejemplo, una distrofia de Stein, más grande, ¿no? Un componente genético, y la enfermedad Huntington, ¿no? Las enfermedades traumáticas, ahí están los traumatismos encefalopranios que son muy frecuentes en nuestro país, los traumatismos vértigo-venulares, las neuropatías traumáticas, las enfermedades degenerativas, ¿no? Las que ya hemos visto, Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral amicrófica, muchas otras. Enfermedades tóxicas, ¿no? Intoxicaciones por alcohol, intoxicaciones por plomo, por sustancias, este, por CO2, por CO1, ¿no? No tenemos muchas enfermedades metabólicas, aquellas que se heredan, ¿no? Y que tienen manifestaciones en la infancia, esas enfermedades metabólicas del metabolismo intrínseco, ¿no? Los neuropediatras son unos tromes, en hacer estos diagnósticos, no son tan frecuentes tampoco. Las enfermedades metabólicas adquiridas, estas sí son muy frecuentes por una hepatopatía, por una nefropatía, ¿no? Las enfermedades neoplásicas, las neoplasias metastásicas en el cerebro, producto de un carcinoma de pulmón, carcinoma de mama, ¿no? O los tumores primarios, o sea, aquellos que crecen, cuyo origen es las células, este, no, las neuronas, las células gliales, perdón, ¿no? Por ejemplo, el glial, la estoma multitor, el astrocitoma, ¿no? Las enfermedades inflamatorias o inmunitarias también, ¿no? Tenemos muchas, ¿no? Ahí está la miastenia gravis, ahí está el síndrome de Guillain-Barré, la misma esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, básicamente, o la gran mayoría, o casi todas las enfermedades están agrupadas, pues, en estas ocho categorías, ¿no? Aquí tenemos una prevalencia relativa de los principales trastornos neurológicos en una data de los Estados Unidos, y claro, cuando hacemos nuestra clase, generalmente, ¿no? Vamos a utilizar data, ¿no? Data norteamericana, Data mundial menos peruana, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no existe? Porque eso les corresponde a ustedes, los más jóvenes, este, hacer, si tienen alguna influencia política en algún momento, hacer, pues, que todos nuestros datos sean, ¿no? Realmente, exista una base, ¿no? A nivel nacional, donde el Ministerio de Salud, el Salud mismo, la policía, incluso las clínicas privadas tengan una sola forma de registrar los datos, ¿no? Y exista realmente, pues, un dato, ¿no? Yo voy a hablar hoy día sobre histus isquémico, ¿no? Para mis alumnos, entonces entro yo a la data y saco los datos. Aquí está, estos son los datos peruanos, estos son los datos cusqueños. Sería fabuloso, ¿verdad? Pero no existe, no existe. Algún día, en algún momento, ojalá que esto del COVID, algo ya ha hecho el COVID, ¿no? Por lo menos, ¿no? Una enfermedad llamada COVID, ¿no? O SARS-CoV-2, COVID-19, este, se registra, los pacientes diagnosticados se registran bajo un solo sistema del Cisco, ¿no? ¿Por qué no hacer con todas las enfermedades? ¿No? ¿Por qué no? Voluntad política, sí, dinero también, ¿no? Y bueno, también nos corresponde a los profesionales, ¿no? Hacerlo de manera adecuada, ¿no? Sí, quita un poquito de tiempo, pero qué increíble sería, y yo no estoy hablando de datos extranjeros, sino de datos nuestros propios, ¿no? Muy bien. Y bueno, tenemos ahí el esclerosis lateral amiotrófica, la vamos a ver, una enfermedad degenerativa, la enfermedad hunting, con frecuente, la costa de Lima, Parkinson, vamos a hablar, la enfermedad de Alzheimer, vamos a hablar, de generación macular, probablemente los oftalmólogos, ¿no? La esclerosis múltiple, vamos a hablar, no es tan frecuente en nuestro medio, es más frecuente en países alejados del Ecuador, al norte, especialmente, o al sur también, ¿no? Personas jóvenes, la raza blanca, ¿no? Los ictus, tenemos que hablar, y de este es un parque, un poco esta clase, y la próxima que viene, los traumatismos, somos unos campeones en TEC, ¿no? Tenemos este, eso, ¿no? Nuestros choferes son irresponsables, corren mucho, cargan mucho, es una desgracia en nuestro país, la verdad, algo tenemos que hacer para cambiar, ¿no? Algo tenemos que hacer, ¿no? Y hay muchos accidentes, hay muchos traumatismos en ciclo-perminales, ¿no? Este, los TBMs, eso ya probablemente, tanto el TEC como el TBM lo verán en neurocirugía, nosotros hemos preferido no tocarlo, pero sí lo van a ver con certeza. Enfermedades metabólicas, bueno, ahí no la retinopatía diabética, ahí veremos las polineuropatías diabéticas, ¿no? Que está más abajo. Las cefaleas, vamos a ver las cefaleas primarias, la más importante, las cefaleas tensionales, migrañosas, hemicrañas proxística, las cefaleas en los racimos, ¿no? Vamos a ver banderas rojas, ¿no? Epilepsia, vamos a ver, la nueva clasificación, muchos conceptos, ¿no? O sea, vamos a ver esas cosas. Dos alquias, lumbarquias, probablemente no, las neuropatías, ¿no? La neuropatía, síndrome de TUNE del CAR, porque no lo veo ahí, que es una neuropatía con entrampamiento, de hecho, la más frecuente. Vamos a ver neuropatías diabéticas y otras causas, ¿no? O sea, prácticamente el curso de neurología está resumido en este pequeño cuadro, ¿no? Retardo mental, bueno, eso no, probablemente no lo vamos a ver. Quisofrenia, lo van a ver probablemente y en el tema anterior también en psiquiatría, igual que las enfermedades maníaco-expresivas, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Este cuadrito. Y este también, mire, como este cuadro destacado del Adams, ¿no? Es un cuadro donde se ve la incidencia y la prevalencia, ¿no? En la práctica de un médico general. Este no es un médico neurólogo, este es un médico general y miren lo que ve. Istus, ¿no? Síndrome del túnel carpo, como les decía, ¿no? La neuropatía por entrampamiento más frecuente, pacientes con, generalmente, damas, ¿no? Por su constitución física, tienen, pues, el canal de este túnel más estrecho y desarrollan con más frecuencia esto del síndrome del túnel carpo, cuyos síntomas se caracterizan principalmente porque tienen parestesias, adormecimientos, dolores de los principales dedos de la mano, los primeros dedos de la mano del territorio del mediano. Hay un dolor intenso, ¿no? Al calambramientos, especialmente, ese dato es interesante, especialmente en las madrugadas o al amanecer, ¿no? ¿No? Y el paciente resulta que se dedica, pues, mucho a la actividad manual, ¿no? tipea mucho, trabaja mucho con las manos, esta acción de flexo-extensión, ¿no es cierto? Es la causa número uno del síndrome de túnel carpo. Seguro vuestra mamá, vuestros familiares, ya lo tienen, ¿no? Es relativamente frecuente. La epilepsia, vamos a ver epilepsias primarias, secundarias, ¿no? Vamos a ver, vamos a definir algunos conceptos, qué cosa es epilepsia, qué es una convulsión, qué es una crisis epiléptica, ¿no? En su momento, vamos a ver algunos vídeos también que tengamos por ahí, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento en algunos grupos especiales, ¿no? En ancianos, en chicas, ¿no? Que el tratamiento es hay que tener mucho cuidado porque la ciudad alproico, que es un tratamiento muy importante, es teratogénico en las chicas en edad fértil. La parálisis de Bell, ¿no? Que es la neuropatía craneal más frecuente, ¿no? ¿No? Vamos a tener que diferenciar entre una parálisis central y una periférica, ¿no? Vamos a aprender a tratar, ¿no? Estas parálisis, ¿no? Este, los temblores, ¿no? Esenciales, ¿no? Temblores esenciales de temblores, el movimiento involuntario más frecuente, ¿no? Generalmente, de muchos años, ¿no? De evolución, ¿no? Gente de edad media, ¿no? Con temblores, ¿no? Temblores de postura, temblores de actitud, ¿sabe qué doctor? Yo tiemblo cuando como, tiemblo cuando firmo, tiemblo cuando trato es servir el refresco a mi vaso, ¿no? Vamos a ver el temblor de Parkinson, ¿no? Temblor de Parkinson, que más bien, a diferencia de la anterior, es un temblor no de acción, sino más bien de reposo, ¿no? El famoso temblor en cuenta monedas, ¿no? Temblor de reposo. No estoy haciendo nada, estoy viendo una película de terror, estoy un poco nervioso, discutiendo con mi familia, y estoy temblando, un temblor asimétrico, ¿no? A diferencia de la anterior que es más o menos simétrico, ¿no? Y otras características que tiene la enfermedad de Parkinson, los tumores encefálicos y hemos visto, ¿no? Van a ser primarios, los que se originan de la glía o secundarios, las metástasis. La esclerosis múltiple no es tan frecuente en nuestro país y mira, incluso en Inglaterra, especialmente en Escocia, dicen, ¿no? Es una patología bastante frecuente en esos países, ¿no? La arteritis de células gigantes, ¿no? Es una colagenopatía, la poliarteritis nodosa, ¿no? Este van a verlo probablemente en reumatología, la cefalea tensional y la migraña, ¿no? No todo lo que duele es migraña y ya en son de burla digo, no todo lo que se mueve es migraña, pues, ¿no? No todo dolor de cabeza es migraña, ¿no? Yo tengo la mala experiencia que nuestros amigos y colegas de los servicios generales, ¿no? Todo dolor de cabeza es migraña, migraña, migraña. En verdad, hay características para decir que es una migraña. Una migraña, pues, es un dolor de cabeza que lo tengo desde que soy niño, desde que soy adolescente, ¿no? Generalmente es así. Mi mamá lo tiene, yo también lo tengo, ¿no? Es especialmente en damas, ¿no? Es mucho más frecuente en damas, ¿no? Este, un dolor hemicranial, ¿no? Me duele la mitad de la cabeza, a veces me duele la derecha, a veces me duele la izquierda, doctor, un dolor, ¿no? Que empieza en la zona temporal, ¿no? Como un latido suave que es insoportable, que se acompaña de náuseas, que se acompaña de vómitos, ¿no? Un dolor que se acompaña de fotofobia y fonofobia, es un dolor que limita, ¿no? Me pongo a caminar y mi dolor aumenta, ¿no? Como que la cabeza, el cerebro chocolatea en el cráneo ahí adentro, ¿no? No me permite caminar, yo termino en la cama, luego de descansar, luego de vomitar, como que me calma, ¿no? Migraña, ¿no? Y hay otro término, ¿no? Una migraña clásica que no es tan frecuente como la migraña común o sin aura. La migraña clásica o migraña con aura, ¿no? Previo al dolor este que hemos descrito, hay pues un aviso, ¿no? Y el aviso generalmente es visual, ¿no? Lucecitas, chispitas de color, este, especialmente en flash, ¿no? Las de color no son tan frecuentes, por si acaso es más frecuente en blanco y negro, ¿no? Un zigzag doctor que poco a poco va empañando mi vista o de pronto una emeanóxia, no veo el lado derecho, ¿no? ¿No? Las famosas auras visuales, ¿no? Entonces, hay características como ustedes ven para decir que esta es una migraña y si no tiene esas características, no es migraña, pues jóvenes, no es migraña, será otra cosa, ¿no? Será una cefalea tensional que como digo es la más frecuente. Muy bien, este, a ver, las neuralgias del trigémino, vamos a ver con el capítulo de cefaleas y dolores faciales, hay esto que se llama la neuralgia del trigémino, gente mayor de 50 años, ¿no? Un dolor, bueno, en los territorios B2 y B3 del trigémino, ¿no? Un dolor, como digo, un dolor insoportable, el paciente es como un rayo, como un cuchillo que atraviesa esta zona y me duele como una corriente eléctrica, pues es un dolor insoportable, doctor, y dura segundos, ¿no? Hoy, 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 uno, dos, tres, cuatro, diez segundos, y luego se va el dolor, ¿no? Y luego regresa cuando me quiero lavar la cara, cuando me la toco, cuando rasuro, cuando mastico, un dolor brutal, uno de los peores dolores que tiene el ser humano, ¿no? La neurálgica del trigémino, ¿no? La cefalea tensional crónica, la enfermedad de Alzheimer, la causa más frecuente de demencia, ¿no? Es el Alzheimer, ¿no? De lejos, ¿no? De lejos. Vamos a ver, ¿no? La esclerosis múltiple, no tanto, este, este, la neurofibromatosis, no la vamos a ver, pero como ustedes saben, este, hay un origen común entre la piel y el sistema nervioso, ¿no? Ambas derivan del ectodermo y hay patologías comunes a ambos sistemas, ¿no? Y de tal forma, esas patologías se llaman las facomatosis, ¿no? Ahí la más frecuente es la neurofibromatosis tipo 1, ¿no es cierto? Las famosas manchas café con leche, ¿no? Existen otras, la esclerosis tuberosa, la genomatosis de Struch-Weber-Diniti, existen muchas otras acomatosis, ¿no? Enfermedades de la piel que también se ven, ¿no? Es expresadas en el cerebro. También, este niegravis es una enfermedad no tan frecuente, ¿no? Ahora, en el caso clínico con los chicos de la mañana hemos visto que tenemos una paciente, ¿no? Que tiene una disfagia, 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 parece ser con fatigabilidad, ¿qué quiere decir la fatigabilidad? Estoy hablando fuerte como ahora, ¿no es cierto? Y conforme pasa el tiempo la voz se está acabando y ahora como que ya no se te escucha, ¿no? Esa es la famosa fatigabilidad. No me desperté bien, doctor, conforme pasa el día, ¿no? Se me empiezan a caer los parcos, empiezo a ver doble. Yo despierto bien, doctor, y conforme pasa el día me pongo a caminar, a subir, bajar, bajar, y ya me faltan fuerzas en las cuatro extremidades. Mi esposo tiene que venir a recogerme donde esté, arriba o abajo, me tiene que cargar porque no puedo caminar. Pero sin embargo, si me echo una siestecita, doctor, entonces mejor, todo se me recomienda. Y ahora sí puedo caminar y bajar. La famosa fatigabilidad característica, ¿no es cierto?, de las enfermedades de placa mío-neural post-sinártica, ¿no?, como la miastenia gravis. Vamos rápidamente esto del examen clínico, ¿no? Ustedes, como digo, son más promes que yo. Esto es una evaluación rápida que dura alrededor de cinco minutos, ¿no? Este también lo saque de lado no hace tiempo, ¿no? Es lo que se evalúa rápidamente, que es la idea de evaluar la mayor cantidad de cosas. Yo cuando hago una evaluación a un paciente que tenga una consulta externa, ¿no? Este hago de verdad una evaluación rápida y es un poco más dirigida al problema que el paciente me cuenta, ¿no? De pronto me dice tengo problemas de memoria, ¿no? Me preocupo más por la memoria y evalúo un poco más la memoria, ¿no? No me preocupo tanto por los nervios craneales, digamos, pero sí los voy a, ¿no? Como una pincelada y lo voy a hacer, ¿no? Pero este, un poco es así, ¿no? Es un poco así, no es que a ojos cerrados evalúo todo, ¿no? Cuando ustedes son estudiantes, obviamente, yo les voy a exigir, ¿no? Que hagan una evaluación antes, cuando ustedes hacían la rotación en el hospital, les pedía, pues obviamente que haga una historia clínica, ¿no? Y una historia clínica completa como esta que les vamos a narrar en un ratito. Pero bueno, en general queremos una evaluación completa pero rápida, ¿no? Mira lo que evaluamos, orientación, percepción de su enfermedad, evaluación del lenguaje, ¿no? Eso ya, mi paciente está entrando, ya estoy evaluando, el paciente me está contando la historia de la anamnesis, ya estoy evaluando su lenguaje, su orientación, ya estoy evaluando muchas cosas, ¿no? Luego evalúo las pupilas, ¿no? Especialmente si son las isocóricas o anisocóricas, se reaccionan o no a la luz, la agudeza visual cuenta dedos o no cuenta dedos, la agudeza auditiva, ya estoy evaluando los movimientos de los ojos, la cara, la lengua, ¿no? El examen de la fuerza, ¿no? De los brazos, brazos extendidos, su maniobra de juramento de barreno, cómo mueve, desciende, pronan, el temblor, no el temblor, cómo está la tensión manual, la dosis flexión de la muñeca, cosas rápidas, ¿no? Los reflejos sentinosos, especialmente el bicipital, especialmente el reflejo tricipital, el reflejo aquí, el reflejo rotuliano, el reflejo aquí, ¿no? Igual que las extremidades inferiores, ¿no? Busco el babinski, es importante, el babinski, ¿no? No hay babinski positivo ni negativo, y así se escribe babinski con mayúscula y con I latina al final, no es con Y, por si acaso, babinski, ¿no? Y no hay babinski positivo ni babinski negativo, el babinski quiere decir que es un reflejo cutáneo plantar extensor, los reflejos cutáneos plantares normalmente son flexores, ¿no? Ese no es babinski negativo, por si acaso, y cuando un reflejo cutáneo plantar es extensor, extiende el pie, lo vamos a ver más luego, ese es un babinski, no es babinski positivo, babinski punto, se acabó. Bueno, evaluamos la sensibilidad, ¿no? Ahí evaluamos la vibración, manos, dedos, manos y pies, coordinación, ¿no? para evaluar un poco el cerebelo, ¿no? Dedo, punta, nariz, talón, talón, rodilla, evaluamos la marcha, es importante en neurología evaluar la marcha, ¿no? De ahí que en la neurología no es tan fácil, de verdad, ¿no? no es que un paciente que no pueda caminar, que no pueda hablar, me demore los cinco minutos, como dice acá, Quizás un paciente que me va a colaborar, sí, pero un paciente que está postrado con una hemiparecia, una paraplegia, una cuatiplegia, trasladarlo de su silla de rueda, de su camilla, la camilla, ¿no? Es un problema, ¿no? No es tan sencillo, un paciente que tiene una fascia tengo que hablar con el otro, con el testigo, ¿no? Y si no tiene un peor todavía, ¿no? La cosa se complica un poco más, ¿no? Entonces, utilizamos más tiempo probablemente. Cuando hacemos la historia clínica, hacemos una evaluación de la conciencia, ¿no? Cuando hacemos una evaluación clínica de nuestro paciente, hacemos el estudio de la conciencia, ¿no? Y ahí tenemos los estados, bueno, aparte de la orientación, ¿no? La atención, la concentración, igualamos pues la conciencia misma, ¿no? Y estos son los estados de la conciencia, la vigilia, ¿no? El paciente puede estar en vigilia, puede estar somnoliento, puede estar estuporoso, puede estar en coma. Un estado intermedio, ya, ahí lo pongo como confuso, delirante, ¿no? Que en estricto no es un estado de la conciencia. Los estados de la conciencia son vigilia, somnolencia, estupor, y coma, ¿no? Esos son los verdaderos estados de la conciencia. Cuando yo tengo un paciente que está en coma o especialmente un paciente que está en estupor, ¿no es cierto? Yo también hago, y esta es una cosecha de nosotros, una evaluación rápida, ¿no? En cinco pasos hago una evaluación de un paciente que está en estupor, o en general, un paciente que no nos ayuda, que no nos colabora. Es lo que primero que evalúo, el estado de conciencia. Está en somnolencia, está en estupor, o está en coma, ¿ya? Evalúo en segundo lugar si respira espontáneamente o no y cuál es su patrón respiratorio, ¿no? Ustedes en simología habrán hecho una respiración de chain stop, ¿no? Esa respiración diencefálica donde el paciente respira de a poquitos. Afnia. De a poquitos. Más, más, más. Trabajando, bajando, bajando, ¿no? La respiración acidótica o de chain stop o también llamada respiración diencefálica por una lesión del diencefalo, ¿no? Pero hoy también hay la respiración y la hiperventilación neurógena central por una lesión, ¿no es cierto? del cerebro medio del diencefalo, hay una respiración agnóstica, hay una respiración atáxica o debido por una lesión esta última, ¿no es cierto? del bulbo aquí. Entonces, evaluamos. En ese momento también decimos si nuestro paciente respira espontáneamente o si tiene ayuda mecánica, ¿no? En tercer lugar evaluamos la parte, ¿no? La parte del tronco cerebral. Ahí evaluamos, por ejemplo, las pupilas, ahí evaluamos si son isocóricas o isocóricas, ahí evaluamos la motilidad extraocular con las maniobras de, ¿no es cierto? Este cráneo, el reflejo craneocefálico, ¿no? ¿No? Este, evaluamos el reflejo corneal, evaluamos el reflejo tu exígena, el reflejo nauseoso, ¿no? Le movemos si es que está entubado el tubo, le provocamos las nauseas o le provocamos la tos, ¿no? Evaluamos en esta parte, ¿no? Entonces, este, o el reflejo o culocefálico, creo que lo dije, Para evaluar un poco la motilidad, ¿no? En esta parte, ¿no? Evaluamos en este tercer punto. En este cuarto punto, evaluamos la parte motora, ¿no? Y no sé aquí, pero ahí hay diferentes maniobras dolorosas, miren estas, que son muy, muy cruentas, de verdad, esta segunda que yo estoy marcando acá con el mouse, o esta que es peor todavía, y otra es más salvaje, ¿no? Le pellizcan el pezón, la punta del pezón, las damas, es una cosa horrible. Normalmente, yo hago la maniobra de echarle a cual, le pongo el dedo en esta zona, ¿no? ¿No? Este, y produzco mucho dolor, ¿no? Un dolor más o menos simétrico y gracias a eso, evalúo si mi paciente moviliza las extremidades, trata de ubicar el dolor, ¿no? Con la mano derecha, con las dos manos, si en ese momento el paciente moviliza las otras extremidades, si en ese momento el paciente tiene una actitud, ¿no? Decía, una actitud de decorticación, corticación, codo, decorticación, se dan cuenta de la anemotecnia, decorticación, ¿no? El codo doblado, un poco así, decorticación, o descerebración, todo lo contrario, ¿no? Lo primero no, es grave, pero no tan grave, y lo último es peor, ¿no? La decerebración, ¿no? De cerebra con los dos lados, de cerebra con un solo lado, ¿no? De manera asimétrica, asimétrica, ¿no? Evalúo los reflejos, evalúo Babinski también, en esta parte, ¿no? La parte motor. Y en la, finalmente, y esto es válido, no tanto para el coma, porque cuando un paciente está en coma, a pesar que tienen una borraja su rasnadería brutal, o una meningitis brutal, no, no, no tiene reflejos meningios, o sino meningios. Entonces, es más válido para los pacientes somnolientos o un estupor, ¿no? Ahí sí voy a notar si tienen los ciertos meningios. Cuando evaluamos un paciente, evaluamos la actitud, ¿no? ¿No? El gatillo de fusil, los pistótonos, la primera es un gatillo de fusil, la segunda son los pistótonos, o una postura eniglégica, mi plácida, ¿no? No sé si ustedes conocen la actitud del fin de semana. Miren cómo está mi mano. ¿Me ven ustedes? ¿Me están viendo ustedes o no me ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Mis manos, yo encuentro un paciente que está en su cuarto, echadito así como yo, ¿no? La actitud del fin de semana en la playa, ¿no? No pasa nada conmigo, yo no sé qué hago hospitalizado, eso me está diciendo, ¿no? He venido a pasar un rato, unos días libres con ustedes en el hospital, la actitud del fin de semana, ¿no? Hola, esta actitud que como están viendo acá el gatillo de fusil, alguna vez me hicieron una interconsulta, un pediatra viejo y muy bueno, ¿no? Víctor, por favor, quiero que revise a mi paciente, yo lo primero que hago encuentro al bebé en esa posición, en gatillo de fusil. La cabeza un tanto tirada hacia atrás, los brazos y las piernas flexionadas, a... Este paciente tiene una meningitis, era un bebito, no lacta, muy orón, le toco a la fontanera que todavía la tenía, bueno, este tiene una meningitis, le hicimos una función lumbar y demostramos que efectivamente tenía la meningitis y cómo supiste eso. Bueno, apenas entré, le vi en esa posición en un gatillo de fusil. ¿Qué tal? ¿no? ¿Qué tal? Es importante, ¿no? Evaluar las actitudes del paciente. Importante evaluar las fases, hay muchas fases, ¿no? Por ejemplo, esta primera fase es la fase parkinsoniana, ¿no? Una fase inexpresiva, casi no tiene rayas, casi no tiene arrugas, ¿no? No sabemos si está triste, si está contento, un poco el rostro lustroso, ¿ven? Un poco lustroso brilla por la grasita, ¿no? Que es peor cuando pasan, cuando el Parkinson avanza más, ¿no? El pobre parpadeo, el paciente no parpadea tanto, ¿no? Una fase parkinsoniana, una risa sardónica, no se ve todo el tétanos, una fase dolorosa, por ejemplo, este paciente, miren, tiene un poquito de tosis palpebral, tiene los ojos inyectados y en dolores en esta zona, ¿no? Actualmente una cefalea en racimos, ¿no? Varón todavía para colmo. Una parálisis facial periférica, miren, como las arrugas del lado derecho están muy bien, el surco nasogeniano está muy bien, acá las arrugas del frontal y se borrada, no puede cerrar el ojo, ¿no? Más bien hay signo, el signo de negro, un poquito, el surco nasogeniano un tanto borrada, parálisis facial, ¿no? Una fase, este, miren, tiene un poquito de tosis palpebral, ¿no? Y le hago agotar y miren con los párpados caen, ¿no? Una fase es miasténita. Una fase es, este, ¿no? Este es una oftalmoplegia, ¿no? Total, ¿no? Este, la paciente, miren cómo levanta un poquito la cabeza, arruga un poquito la frente para tratar de mirar por esas ventanas semiabiertas que son los párpados tóxicos o caídos, ¿no? Las fases de Hutchinson, ¿no? Que es típica, ¿no? De la neurosífilis, por ejemplo, ¿no? Y hay otras, otras, así, por supuesto, hay un montón de fases, ustedes son más tronos que yo. Las marchas, es importante, miren, esta marcha del cegador, ¿no? Típica de la hemiplegia, la marcha táxica, miren cómo amplía la base de sustentación en los problemas más cerebelosos, ¿no? Y la marcha, este, sensitiva tabética, ¿no? Tengo que golpear yo el piso para sentir el piso duro porque no, normalmente no la siento. La fase, perdón, la marcha del cegador, como lo está viviendo, como lo hemos visto, miren cómo hace este movimiento del piecito para seguir caminando. O miren esta actitud y luego esta marcha festinante que le decimos, ¿no? Del Parkinson, ¿no? Un tantito encorvado. Acá quizás falta que los codos también estén un poco flexionados, y temblando. O una fascia, o una marcha en este page, ¿no? Hay una parálisis del motor ocular, perdón, del, del ciático poplite externo, en este caso, el lado derecho, y miren cómo el pie está caído y el movimiento tiene que ser desde acá arriba levantar el pie para no tropezar con la punta, ¿no? ¿no? Marcha en este page, ¿no? También evalúo la motilidad, la fuerza, ¿no? ¿Cierto? Y eso lo evalúo con movimientos activos, maniobras de posición, maniobras especiales, miren, aquí estoy evaluando un poco la reducción de los hombros, la fuerza proximal, acá también un poquito la fuerza, ¿no? del bíceps, ¿no? La fuerza proximal para la flexión, para la extensión, igual acá, ¿no? o maniobras especiales, ¿no? Por ejemplo, la maniobra de juramento de Barré, la maniobra de Mingacini, ¿no? Y esa es la escala de fuerza que se cataloga del cero al cinco puntos, cuando cero no hay movimiento, no se insinúa movimiento, ¿no? y cinco es una fuerza normal, uno es, se insinúa un movimiento, dos, es este, ya incluso puede lateralizar la extremidad, ¿no? al ras de la cama, al ras de la superficie, tres, ya puede incluso levantar la extremidad, pero termina cayendo, o sea, la gravedad termina ganando siempre, cuatro, le gano la gravedad, pero no le gano el examinador, y cinco, le gano el examinador, un poco así, el resumen. Cuando evalúo el tono, estoy evaluando varias cosas, la resistencia, la pasividad y la extensibilidad, ¿no? Imagínense un paciente que tiene una hemiplegia espástica, ¿no? Entonces, y no sé si ustedes me ven, el paciente está con la mano así flexionado, con el codo flexionado, yo trato de estirar, trato de estirar, y ¡pum! De un momento a otro se estira, ¿no? La famosa, este, resistencia, este, ¿no? La espasticidad en la baja, en la baja, ¿no? Típico de las, este, de las, de los problemas piramidales, ¿no? De los problemas piramidales, lesiones córtico-espinales, ¿no? O la rigidez, este, del Parkinson, que más bien es una rigidez en rueda dentada, miren mi muñeca, ¿no? Como cuando yo le hago el, la famosa, el signo, el puño fijo de Fromet, flexionado, ¿no? La muñeca así, y lo que encuentro yo es un, crac, 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 un crac, 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 ¿no? Entonces, este, cuando yo evalúo resistencia, evalúo la resistencia a la, a la flexión o la extensión, cuando yo evalúo pasividad, evalúo un poco el movimiento, ¿no? Cuando es espástico, obviamente no se mueve, y cuando está muy flácido, se mueve mucho, igual que la extensibilidad, normalmente, por ejemplo, normalmente yo no toco el hombro, ¿no? Pero hay pacientes que tienen una espasticidad, y llegan ahí apenas, o que tienen una hiper, esta elasticidad, o extensibilidad, y chocan el hombro, por ejemplo, ¿no? Hablando de esas tres características del tono muscular, y obviamente cuando yo evalúo el tono muscular, evalúo, ¿no es cierto? Este, el músculo en realidad, ¿no? Si está muy rígido, si está muy flácido al final, ¿no? Cuando evalúo el trofismo, voy a evaluar, básicamente, los músculos, miren cómo en esta segunda figura, esta dama, ¿no? Este tiene una hipotrofia de los interóceos dorsales, típico, en los ancianos, típico, en las personas que tienen, por ejemplo, una neuropatía diabética, ¿no? O en el caso de esta paciente, una neuropatía del nervio cubital. Importante medir el ancho, la, el, con una cinta métrica, ¿no es cierto? La circunferencia de los diferentes músculos, es importante ver y comparar el músculo sano con el músculo afecto, ¿no? Todo esto. Importante. Bueno, la respuesta idio-muscular es cuando yo percuto el músculo y normalmente hay una contractura. La respuesta miotónica, por ejemplo, yo, ¿no? En un paciente que tiene enfermedad de Steiner, golpeo en este músculo y lo que el paciente hace es esto, ¿no? Si ustedes cogen un martillo y golpean esta zona, sí, hay un movimiento, poquito, sin embargo, cuando hay una respuesta miotónica, ¿no? El músculo incluso se flexiona demasiado así, ¿no? Los movimientos involuntarios, eso lo estoy observando desde que el paciente entra a mi consultorio, ¿no? Estoy viendo si tiene temblor, no tiene temblor, ¿no? Hay varios tipos de temblores, vamos a hablar de eso, obviamente, los temblores de postura o los temblores cinéticos, típico del temblor esencial, los temblores de reposo, típico del Parkinson, ¿no? Los movimientos involuntarios tipo atetosis, mira, estos movimientos, o los movimientos bruscos, ¿no? Típicos de las coreas, o los balismos, que son movimientos mucho más amplios y toscos, o las mioclonías, ¿no? ¿No? De pronto el paciente está llevando una bandeja y la tira, ¿no? La mioclonía, o las mioclonías negativas, ¿no? Típicas de las encefalopatías hepáticas, ¿no? El famoso, las famosas asterixis o Flapping también, ¿no? Es una mioclonía, pero es una mioclonía negativa, y estas mioclonías, Como si tuviera un susto, ¿no? O las mioclonías de sueño, está durmiendo un niño y de pronto salta, mioclonías de sueño, típicas, ¿no? Normales esas últimas. O los tics, ¿no? Los movimientos involuntarios, tics, que pueden ser incluso fonatorios. Ahí viene un cuadro para que reparsen un poco los temblores, ¿no? Los diferentes tipos. En esta mano lo que vemos es un movimiento atetóxico, Miren esos movimientos atetóxicos, ¿no? De la manito. Los diferentes reflejos, tenemos diferentes reflejos de reflejo naso-naso-palpebral, un golpe a ver con el matillo, superciliar otro acá, pentoniano acá, ¿no? Este, perdón, acá, coroto-brachial, un poco acá, vicipital, 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 no para crear aquí, no para crear aquí, diferentes reflejos. La primera, le está buscando el reflejo vicipital, no es una posición adecuada, pero se puede hacer, en posición parada también. La segunda, un reflejo este, vicipital, ¿no? Le está buscando, ¿no? Una forma interesante para buscar el reflejo vicipital, como este también. Y acá, le está buscando el reflejo cutáneo-plantar, en este caso, es flexor o normal, y en este otro caso, es extensor o babinski, babinski izquierdo. ¿Se dan cuenta? No, esta es la maniobra de chat, la maniobra distractiva de yendrasik, ¿se acuerdan esa maniobra de yendrasik? Cuando yo normalmente lo he hecho a mi paciente, y mi paciente está viendo lo que le estoy examinando, anula muchas veces, por estrés, por ansiedad, el reflejo patelar. Entonces, ahora le digo, cierre usted los ojos y jalece las manos y le golpeó y el reflejo ahora sí se nota. No era que tenía arreflexes, sino que el paciente inconscientemente estaba anulando su reflejo. Maniobra de yendrasik. ¿No es cierto? Otra forma de tomar el reflejo. Patelar o rotuliano. Hay también lo que se llama los reflejos cutáneos. Miren esta. Yo con la punta de mi martillo, estimulo de hacia arriba y abajo del ombligo, ¿no? De afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, y el ombligo hace, cuando se corre al lado estimulado, ¿no? Eso es normal. De afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, el ombligo se tira hacia el lado estimulado, ¿no? Eso es normal. Se ven abolidos a veces cuando hay patologías, especialmente de la médula, ¿no? Este reflejo que me astería, ¿no? Miren cómo yo haciendo el dedito o bajo el dedito y el testículo asciende, Es como que el testículo se escapa, ¿no? De los varoncitos. Hay reflejos mucosos, ¿no? Ahí está el reflejo conjuntival, que es básicamente el reflejo, ¿no? Parecido al reflejo corneal, reflejo astornutorio, ¿no? Este, enervados por los nervios craneales, ¿no? Cuando uno vuelve al nervio craneal, eso es lo que hace. Ahí tenemos el Hoffman, ¿no? Este es el Hoffman, como quien coge un cigarrillo, eso no lo puede decir un vuestro compañero, ¿cómo se llama? Este, Benjamín, ¿no? ¿No? Como quien coge el cigarrillo y hace un golpe, ¿no? Y el reflejo normal es este. ¿No? Ese es un reflejo normal, que es una especie de equivalente de Babinski, Pero en los miembros superiores, Yo le hago, hago esto, cuando se nota, lo que trata de hacer es esto, ¿no? Y el reflejo normal, ¿no? Y abajo del reflejo cutáneo plantar, y aquí hay un error, no le he querido quitar esta diapos, justo para recalcar esta situación, ¿no? En la primera imagen se ve el reflejo cutáneo plantar flexor, y no es Babinski negativo, por favor. Este es un error, pero hay que conservar esta diapos, para recalcar ese dato. Y este es un Babinski, ¿no? O reflejo cutáneo plantar extensor, no es Babinski positiva, por si acaso, ¿ya? Ahí está el Babinski, ¿no? Bueno, cuando yo evalúo los reflejos, una respuesta exagerada, ¿no es cierto? De la hiperreflexia, en su máxima expresión, es el clonus, ¿no? Imaginen que este es mi pie, no sé si me ven, yo cojo así, como está cogiendo el paciente, el médico al paciente, y lo que hago es un movimiento brusco, así, y lo que el pie hace es este. ¿No? Y clonus, ¿no? Hay clonus de rótula también, ¿no? El famoso clonus, ¿no? Es la hiperreflexia, en su máxima expresión. Los reflejos se catalogan una cruz, cero cruces, cuando haya reflexión, una cruz, cuando hay hiporreflexia, dos cruces, cuando hay normorreflexia, tres cruces, cuando hay hiperreflexia, y cuatro cruces, cuando hay hiporreflexia, con clonus. ¿Se entendió, verdad? Estos son los reflejos primitivos, miren en la figura A, como con la punta del martillo, estoy estimulando la región palmar, y miren cómo es normal, y cómo reacciona al estimular, cómo hace este movimiento, Es de reflejo palmomentoniano. Hace poco vino a mi consulta, ¿no? Un paciente, un ingeniero, un administrado de empresas, joven, que de pronto ya no se bañaba, ya no se peinaba, ya no se vestía, había cambiado, era un gerente, es muy exigente, las camisas bien planchadas, todo chic, 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 pero en estos últimos meses, cuando empezó la pandemia, se había abandonado, llegó a la consulta, lo examinó, bueno, le hago quitarle el barbijo, y le produzco este reflejo, el joven tenía treinta y tantos años, o treinta y ocho años, treinta y cinco años joven, y me hace esto, entonces dije, este señor tiene un tumor a nivel frontal, y efectivamente le hicimos una resonancia, había un meningioma grande, grandísimo a nivel frontal, por eso que tenía ese reflejo palmomentonial, entonces el reflejo, los reflejos primitivos, los tienen los bebitos, los recién naciditos, ¿se acuerdan? se cogen de la manito, los bebitos, es el reflejo de prensión, el reflejo de destrucción, por eso que buscan la mamá, de la mamá, un reflejo de supervivencia, gracias a eso, los bebitos, se alimentan y viven, el reflejo palmomentonial, se produce también en los chiquitinos, ¿por qué? porque la parte frontal, es una zona, que recién se va a mielinizar, posteriormente, poco a poco, con los años, se dice que se mieliniza, recién la región frontal, completamente a los seis años, bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, de tal forma que esa zona, está un poco desmininizada, normalmente, y por eso tienen estos reflejos, de supervivencia, ¿no? En los psiqueos, buscan, ¿no? el estímulo, pero si yo hago estos búsquedos, estímulos, estos reflejos, y los encuentra una persona joven, por ejemplo, un adulto joven, es completamente anormal, en los ancianos, puede haber el reflejo palmomentoniano, de manera normal, porque, claro, ya también, tienen este, también lesiones a nivel frontal, ¿no? Este, hipotrofias, atrofias a nivel frontal, ¿no? Y puede haber estos reflejos primitivos, pero el reflejo de prensión, el reflejo de succión, el reflejo de psiqueo, sí es anormal, en cualquier edad, incluso en los ancianos. Acá, este, un resumen, una tablita de las, de la lesión, de la motoneurona superior, y la motoneurona inferior, la motoneurona superior, más de, desde las células piramidales, ¿no es cierto? Hasta, el hasta posterior, de la médula espinal, y la neurona, la motoneurona inferior, ¿no? Sale desde el hasta anterior, hasta, pues, la placa neuronal, ¿no? Entonces, este, estamos hablando de dos cosas, completamente diferentes, ¿no? Y la sintomatología, obviamente, es diferente también. Cuando hablamos de sensibilidad, hablamos de sensibilidad superficial, o sea, hablamos dolor, temperatura y tacto, y cuando hablamos de sensibilidad profunda, también, ahí hablamos de patiestesia, ¿no? El paciente, señor, échese por favor, me va a decir, si le toco el dedo, el primer dedo, el segundo dedo, el tercer dedo, el cuarto dedo, el quinto dedo, y para dónde lo llevo, para abajo, para arriba. Doctor, me está tocando el dedo, primero, el dedo gordo, ¿para dónde lo llevo? Para abajo, patiestesia. Patiestesia, para ver si el paciente siente la presión o no la siente, como está en este caso. Varognosia, un poco para ver que el paciente calcula qué pesa más esto o esto, ¿no? Varognosia. O palestesia, que se hace con diapasón, las estructuras son duras, ¿no? Óseas, ¿no? Para ver si el paciente siente la vibración. O palestesia. Bueno, cuando evaluamos sensibilidad, especialmente cuando estamos sospechando de una patología de la médula espinal, evalúen el nivel sensitivo, y también si hay disociación termogésica, ¿no? Y para eso nos habían servido los hematomas, pues, ¿no? La clave de todo esto, ahí, el D4, D5 a nivel de las mamilas, D6 a nivel de la apéndice de cifoides, D10 a nivel de, del, este, del ombligo, ¿no? Pero hay otros niveles, C2, 2 a la cabeza, C5 a la punta del hombro, C6, el pulgar, C7, el dedo medio, C8, el dedo quinto, el dedo meñique, D4, T5, el pezón, T10, el ombligo, como dijimos, L4, L5, el helado gordo, S1 a la punta del dedo del pie, S5 a la región perineal, ¿no? Son de hematomas, Que nos orienta un poco, cuando hay una patología medular, decir dónde, a qué nivel está la lesión, ¿no? Cuando evaluamos equilibrio, evaluamos el equilibrio estático y el equilibrio dinámico, ¿no? Este, el equilibrio estático, ojos cerrados y ojos abiertos, ¿no? Señor, párese, por favor, póngase de pie, muy bien, cierre los ojos, ¿no? La famosa maniobra de, Römberg, ¿no? Maniobra de Römberg, ¿no? El equilibrio dinámico, este, la marcha, a ver, camine, a ver si tiene ataque, no tiene ataque, si tiene el lateropulsión, a la derecha, la lateropulsión, a la izquierda, anteropulsión, a la otra opulsión. No, ahí mismo evaluamos, ¿no? El equilibrio dinámico, el Unterbergel y Marani, ¿no? Barani, la maniobra de índice de Barani, le hacemos extender los dedos, así como yo, ¿no? Señor, aparece ahí en posición de firme, cierran los ojos, ¿no? Y el paciente, ¿no? Si tiene un problema generalmente vestibular, derecho en este caso, ¿no? Los dedos se van hacia la derecha, vestibular izquierda hacia la izquierda, así tiene un problema central, generalmente como que amplían la base también, ¿no? A este paciente también le digo, en posición de firmes, firmes, el paciente cierra los ojos y este marche, ¿no? El paciente marcha sobre su mismo sitio, sin avanzar, por favor, y el paciente sin darse cuenta va avanzando y va haciendo la estrella de Babinski, ¿no? Ustedes no sé si lo han visto, ¿no? ¿no? Tiende a irse un poco hacia la derecha, ¿no? Generalmente cuando hay lesiones vestibulares, ¿no? Bueno, aquí está la maniobra de Romberg, y esto tengo que aclarar, cuando yo hago la maniobra de Romberg, puede haber varias respuestas. El Romberg positivo solamente se llama positivo cuando yo al paciente le digo, señor, cierre los ojos, y el paciente, ¡pum! Se desvanece, se cae. Ese es famoso Romberg positivo. De pronto, ¿no es cierto?, el equilibrio de una persona se basa en un triángulo, y en ese triángulo intervienen, por un lado, los ojos, en otro lado, la función vestibular, y en el otro lado, ¿no? Las fibras sensitivas dorsales, o sea, el as posterior, los cordones posteriores, ¿no? Los cordones posteriores llevan la sensibilidad profunda. Entonces, gracias a ese triángulo, ojos, la región vestibular, y la, este, los cordones posteriores hacen que una persona tenga un buen equilibrio, ¿verdad? Entonces, uno, cuando pierde una, una función, por ejemplo, hay una disfunción cócleo-vestibular, sí, camina, ¿no? Pero con inestabilidad, pero camina, ¿no? Igual, ¿no? Pierdo el ojo, ahí está el que me va a ayudar a caminar, va a ser mi función vestibular, que me da la información del piso duro, por eso los bastoncitos, ¿no? Que tienen bastante sensibilidad, yo sé que estoy en el vacío, yo sé que estoy, no sé, con el bastoncito tocando el cemento, la vereda, y todo eso, ¿no? Y además la información del piso que me está dando mis cordones posteriores, ¿no? La información proprioceptiva, ¿no? Pero cuando yo pierdo las dos cosas, y por eso le digo, ¿no? Yo tengo un problema del cordón posterior por una deficiencia combinada, subaguda, deficiencia de vitamina B12, ¿no? Una degeneración combinada, subaguda, o por una sífilis, una tabis dorsal, ya había perdido mi cordón posterior, y ahora cierro los ojos y pierdo dos cosas y ¡pum!, me desploma! Entonces es el famoso rompe positivo, no tanta cosa para explicar esto. Pero el rover generalmente no tengo un rover positivo, sino más bien una anteropulsión, una retropulsión, una lateropulsión a la derecha, una lateropulsión a la izquierda, ¿no? Es lo que escribo con la maniobra de romper. Así está, como ustedes ven en la figura. Bueno, evalúo también la coordinación segmentaria y axial. Para la coordinación segmentaria, ahí básicamente estoy evaluando los hemisferios velozos, el cerebro izquierdo derecho, la metría, ¿no? o índice naristo, cominaristo, con el dedo del examinador, ¿no? y índice nariz. Hay índice oreja, hay talón rodilla, hay muchas cosas, ¿no? Ahí estoy evaluando la coordinación segmentaria, hemisferio cerebelo, neocerebelo. Cronometría, bueno, índice, índice, las vías de auto-sinencia, de pronto movimientos simultáneos, ¿no? En su muslo, creo que haga este movimiento simultáneo con ambas manos, ¿no? Diado cosí media, ¿no? La alteración, disdiado cosínesia. O coordinación axial, De pronto le hago caminar al paciente y veo que amplía la base de sustentación, o lo vamos a sentar nada más, y veo que el paciente se va a un lado, se va a otro lado, no puede ni sentarse, es una ataxia de tronco, ¿no? Ahí estoy evaluando, ¿no? Este, tanto en la marcha como en la posición sentada, estoy hablando del vermic cerebelo, ¿verdad? Ahí está la metría, índice a índice, talón rodilla, diado cosínesia, ¿no? Movimientos simultáneos, diado cosínesia. Hay algunas otras pruebas para el cerebelo, ¿no? Esta prueba, por ejemplo, de Stewart Holmes, ¿no? Al paciente le digo que jale mi mano, jala mi mano, jala, 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 y el paciente que tiene, que es normal, jala, y obviamente mide su fuerza y controla la fuerza, ¿verdad? El paciente que tiene un síndrome cerebeloso, jala, 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 y le suelta de un momento a otro y pum, se golpea la cara, ¿no? Porque no mide esa, esa capacidad te la daba el cerebelo y la perdiste, pues por este infarto cerebeloso, ¿no? Entonces, este, ahí está la maniobra de Stewart Holmes, ¿no? Hay la prueba del vaso también, le pides que ponga el vaso, que retire el vaso de tu mano y que lo ponga, mismetría, tanta torpeza con esa mano que, pues, termina echando el agua, ¿no? Los esfínteres, ¿no? El sistema autónomo, también se puede evaluar, ¿cómo yo evalúo el sistema autónomo? Ya con la anamnesis, con la hipotansión ortoestática, con la sudoración, ¿no? Evalúo el sistema autónomo, este, tomándole a la frecuencia cardíaca, la presión arterial y todo eso, ¿no? La verdad que pocas veces se evalúan los esfínteres, es una cosa muy desagradable, pero a veces hay que hacerlo. Evaluamos los nervios craneales, ¿no? El olfatorio, ¿no? Ya saben cómo ustedes evaluar. El nervio óptico, utilizamos la agudeza visual, la visión de colores, campos visuales, o fondo de ojo. Ahí están las láminas de Snell, ¿no? Ahí está la campimetría por confrontación, o la campimetría, este, computarizada, ¿no? Las láminas de Shihara, especialmente para ver pacientes con daltonismo, ¿no? Algunas láminas, el fondo de ojo, ¿no? Para ver cómo está la papila, cómo está la relación arterial-vena, ¿no? O los movimientos extraoculares, como ustedes ven. Ahí evalúo las, 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 las ducciones, las versiones, las pupilas y los párpados, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un paciente con exotropia, aquí tengo un paciente con exotropia, con hipertropia o hipotropia, ¿no? Ahí están las maniabras de cover and cover, evaluar las tropias, ¿no? Los tropismos, o las ducciones, que son movimientos independientes de los ojos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, yo llevo la mirada hacia, hacia adentro, en el ojo derecho, ¿no? Y hacia arriba, esto es inervado por el oblicuo inferior, ¿no? Oblicuo menor también se llama, hacia abajo y hacia adentro, oblicuo mayor, este es un tercer nervio craneal, este en cambio es un cuarto nervio craneal, el recto lateral o motor ocular externo, sexto nervio craneal, y todo lo demás por el tercero, ¿no? Recto superior, recto inferior, que están hacia afuera, los oblicuos están hacia adentro, esta es la nariz, por acaso, acá está la nariz, oblicuos hacia adentro, rectuos hacia afuera, para no confundirse, ¿no? El oblicuo mayor, oblicuo superior, hacia abajo y hacia adentro, ¿no? Por eso, en el caso. Esas son las famosas deducciones, ¿no? Aquí están, cómo evolúan las deducciones. Las versiones, en cambio, los dos son simultáneamente, ¿no? Por ejemplo, este paciente puede mirar hacia abajo, ¿no? Pero no puede mirar hacia arriba, ¿no? Hay un parálisis de la supraversión, probablemente por una, por un ependimoma, ¿no? O un discreminoma, perdón, ¿no? La lesión a nivel de, del famoso síndrome Parinau, ¿no? La lesión a nivel de la región pineal. Este paciente tiene una parálisis de tercero nervio craneal, ¿por qué? Miren, tiene una tosis palpebral derecha, tiene una parálisis del motor ocular interno y además tiene una migriasis, ¿no? Todos estos son inervaciones, ¿no? Del tercer nervio craneal. El sexto nervio craneal paralizado, ¿no? Yo le digo, señor, a ver, vamos a ver. Empieza el nervio, el cuarto nervio craneal, ¿no? Le voy a pedir al paciente que mire hacia, mire hacia, hacia abajo y hacia adentro. Este va, pero este no va, mire, cómo se queda. Entonces, el oblicuo, ¿no? Mayor, un tercero nervio, el cuarto nervio craneal, probablemente paralizado por alguna situación. Hay parálisis congénita del cuarto, también, mire cómo inclina la cabeza, ¿no? Este es un síndrome de Horner, mire cómo hay una leve caída palpebral, ¿no? Cómo hay, esta pupil está un tantito más pequeña que la otra, y cómo hay una apariencia de que el ojo está un hundido, ¿no? El noctalmus, y otras características son la anidrosis de esta misma cara, ¿no? Del lado izquierdo. ¿No? Igual acá. Pupila. Cuando le, generalmente eso se nota cuando lo expongo a la oscuridad, ¿no? Normalmente a la oscuridad, las pupilas se hacen un poco más midriáticas, ¿no? Pero esta no. Y ahí se nota más la diferencia, ¿no? Un poquito el párpado caído, ¿no? Un poco de noctalmus, o sea, como si estuviera un poco hundida, ¿verdad? ¿No? Este anidrosis, síndrome de Jordan, ¿no? Lesiones del tronco cerebral, o lesiones incluso que están en el tórax, ¿no? Un tumor toráxico, ¿no? O sea, porque pues está produciendo, ¿no? Los párpados, ahí bien, como esa niña tiene una fase miasténica, ¿no? Los párpados son tanto caídos, ¿no? Los párpados un poco delidos. El trigémino, ¿no? Se evalúa la parte motora, sensitiva, refleja. El facial, la parte motora y sensorial. No se olviden que el facial tiene la innervación sensorial, ¿no? Del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, ¿no? Y también evaluamos la asimetría facial, ¿no? Miren cómo esta señora tiene el borramiento de los músculos frontales, ¿no? Hay un poco de lago oftalmos y borramiento del sur con los opcionados del lado derecho, ¿no? Parálisis facial periférica derecha. Periférica porque está como metido todo, ¿no? Vestíbulo coclea, las funciones vestibulares y cocleares, no sé, el octavo negro craneal. Buenas pruebas, ¿no? Evaluamos, ¿no? Todo este, bueno, este es para evaluar diferentes ateros como ustedes ven, las pruebas de RINE, Weber, ¿no? Aquí está evaluando, por ejemplo, la fuerza del trigémino, un poco estoy evaluando acá el nervio espinal, ¿no? Acá el nervio del doce nervio craneal. Bueno, esto es para ver un poco la evaluación de la función vestibular, ¿no? En pacientes generalmente que tienen vértigos posturales, paroxísticos, benismos, el movimiento de la lengua, con el glosofaringeo básicamente, ¿no? El lomo glástrico, ¿no? Este, no me equivoqué, ¿no? El doceavo nervio craneal es el que es responsable del movimiento de la lengua, El glosofaringeo se evalúa junto con el lomo gástrico para evaluar reflejo nausioso especialmente, ¿no? Y no se olviden que la función sensorial del tercio posterior de la lengua es el glosofaringeo, ¿no? En los dos tercios anteriores del facial, ahí está el décimo, y el nervio, el nervio once o el décimo primer nervio craneal, básicamente el trapecio o básicamente el esternocleidomastoideo, ¿no? Y en el hipogloso ahora sí el movimiento de la lengua, ¿no? Muy bien. Revolvemos también las funciones cerebrales superiores, la fascia, la praxia, la nocia, la amnesia, el pensamiento, ahí tenemos las diferentes formas de afasia, afasia de Broca, afasia de Warnick, ¿no? Afasia de Broca por lesión frontal, afasia de Warnick por una lesión temporal posterior, ¿no? El paciente con afasia de Broca, Señor, ¿cuál es su nombre? Uy, no entendí nada. Señor, levante las manos, levanta las manos, cierra los ojos, cierra los ojos, ah, mira, si me entiende las órdenes, pero, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo se llama esto? ¿No? Una fascia de Broca, ¿no? O sea, ahí la entrada está muy bien, la entrada está procesada por el lóbulo temporal, ¿verdad? Y la salida por el lóbulo frontal, la entrada está muy bien, pero la salida está mala, ¿no? Una fascia de Broca. En la fascia de Warnick, en cambio, ¿no? Señor, ¿cuál es su nombre? Sí, doctor, gracias, estoy muy bien. Señor, su nombre, por favor, ¿cuál es su nombre? Sí, doctor, estoy muy bien, gracias. Levante las manos, doctor, estoy muy bien, gracias. Señor, cierre los ojos, doctor, estoy muy bien, gracias. Entonces, ahí en cambio, la entrada, o sea, el entendimiento que es procesada por el lóbulo temporal, está anulada por esta lesión temporal. En cambio, la salida, que es el lóbulo frontal, movimiento de lengua, boca, eso. No sostiene, obviamente, pero cualquier cosa sale, ¿no? Porque no entiende, obviamente, ¿no? Esa es la fascia de Warnick, ¿no? Y en verdad, a fascias es un mundo complicado. Mire, la fascia motor, a fascia sensorial, a fascia de conducción, transcortical motora, transcortical sensitiva, a fascia, transcortical mixta, a fascia anómica o semántica. O sea, es un mundo bien complejo, ¿no? Pero, para nosotros, las a fascias son a fascias de expresión, o de broca, a fascias de comprensión, o de Warnick, y a fascias mixtas. Acabó el asunto. Las praxias idiomotoras, ¿no? Usted me da un lapicero, ¿y lo que es lo que tengo que hacer? Escribir, ¿no? Yo tengo la idea de que el lapicero sirve para escribir, o un desentornillador para desentornillar, ¿no? Cuando hay una praxia idiomotora, el paciente coge un desentornillador y está tratando de escribir con este. No sabe para qué eso es. La praxia ideacional, en cambio, ideacional, perdón, es más bien aprender la secuencia, ¿no? Bueno, a ver, le doy una llave, ¿no? Para que abra la puerta, y el paciente con la llave no sabe qué hacer, la llave se lo lleva, trata primero de mover la perilla, y no ha puesto aún la llave, una cosa así, ¿no? No conoce el orden apropiado, ¿no? Ustedes, yo les pido, muy bien, toca música, te doy un cassette, aunque ustedes ya no conocen qué cosa es el cassette, ¿no? ¿Conocen o no? Te doy un cassette, y bueno, pon música, queremos escuchar música, y entonces el paciente tiene que, bueno, coger la, abrir la disquetera, poner el CD, ¿no? Y apartar play, todo eso, hay una secuencia para que suene la música, ¿verdad? Esa es la praxia vibracional, hay a praxia del vestir, hay a praxia constructiva, para construir un cubo, por ejemplo, ¿no? Las somatognosias son las gnosias, ¿no? Estereognosia para ver qué letra he escrito, qué número he escrito en la palma de tu mano, las gnosias visuales, auditivas, musiativas, o patrías, hay diferentes, ¿no? Evolamos la memoria, evaluamos la memoria a corto plazo, las memorias que tienen que ver mucho con el óvulo frontal, igual que la memoria de trabajo, ¿no? Las memorias a largo plazo, ellas tienen un circuito mucho más complejo, especialmente a nivel del hipocampo, ¿no? Ahí evaluamos la memoria explícita o declarativa, ¿no? Ahí dentro de la memoria explícita o declarativa, episodica y semántica, la episodica, señor, este, señora, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cómo se llaman sus hijos? Se llama Juanito, Pedrito, María, ¿no? Una cosa así. La memoria semántica, un poco de los conocimientos, ¿qué se celebra el 8 de octubre de todos los años? ¿O cómo se llama el presidente del Perú? ¿O antes de este presidente, cómo se llamaba el anterior? Una cosa así, ¿no? La memoria declarativa explícita, un poco, ¿no? Episódica es un poco de los hechos propios, vividos yo, lo que vivo con familia, semánticas de los conocimientos que tengo, ¿no? Que se celebra el 8 de octubre de todos los años. O la memoria implícita también, o de procedimientos, ¿no? ¿Para qué sirve tal cosa? Haga tal cosa, ¿no? Bueno, las amnesias, según el tiempo, pueden ser retrógradas, retrógradas globales, ¿no? Transitorias o permanentes. Finalmente terminamos con la evaluación de los signos meningios, ¿no? Miren este muchacho con una tuberculosis, le decimos la rigidez en tabla, el médico trata de flexionar la cabeza hacia adentro y no se puede, La rigidez en tabla, Tiene la famosa rigidez en boca. Pero existen otros signos, Brutinsky y Kernig, ¿no? ¿No? Y esta es la mnemotecnia, ¿no? Cuando yo voy a buscar el signo de Kernig, ¿no? Lo que hago es extender la pierna, como estoy extendiendo acá. Y cuando el paciente tiene un signo meningio importante, lo que hace el paciente es tratar de doblar la rodilla, ¿no? O la forma más fácil de hacer es, yo flexiono la rodilla, ¿no? Hasta este nivel, como si fuera una manera de Mingazzini. Y luego trato de extender la pierna y el paciente lo que hace es una resistencia a este nivel, ¿no? Una resistencia anormal. ¿Se dan cuenta que se forma la K de Kernig? Esta es una letra K echada. ¿Se dan cuenta o no? Esta es la K de Kernig. Esta es la mnemotecnia, ¿no? Yo levanto la pierna extendida y cuando el paciente tiene cinco menillos, lo que hace es flexionar la rodilla, ¿no? O al revés, yo ya levanto la pierna flexionada, ¿no? Y lo que trato es de estirar la pierna y el paciente te hace una resistencia a este nivel, ¿no? Kernig. Brutzinski ya también es, yo flexiono la cabeza sobre el pecho y lo que hace el paciente es una flexión, ¿no es cierto? Involuntaria de las dos rodillas, ¿no? Y se forma la B, ¿alguien también la B? ¿Ven la B? La B echadita. La B de Brutzinski. Esa es la mnemotecnia para que no se confundan y equivoquen. Y, bueno, hablamos de las raíces, ¿no? La radiculopatía es el famoso signo de la segue, ¿no? Levanto yo la pierna extendida, ¿no? Y el paciente dice, doctor, me duele, ¿no? Y el dolor se reproduce, ¿no? Desde la región lumbar, el glúteo, el muslo, como un tirón, como un jalón, como un calambre, ¿no? Signo de la segue. Y aquí están las diferencias raíces, ¿no es cierto? Hasta T1, las raíces antes de T1, las raíces salen encima del cuerpo vertebral, y a partir de T1 salen, como normalmente lo hacen, debajo del cuerpo vertebral. Eso es todo por esta parte. Tenemos que correr, nos falta un poquitito. ¿Alguna pregunta? Me están copiando, ¿verdad? Sí, doctor. Hola. Sí, doctor. Doctor, disculpe, una pregunta, por favor. Sí, se está grabando. Se está hablando de la exploración motora en los pacientes que tienen Parkinson, nos mencionó un epónimo, el puño, la maniobra del puño fijo de, no, 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 no. Promet. Puño fijo de Promet. ¿No? Gracias, doctor. Cuando hagamos Parkinson, lo vamos a ver también. Muy bien, vamos a hablar un poquito de la circulación cerebral, porque nuestro próximo tema es histus, ¿no es cierto? Bueno, este, obviamente, la circulación lleva el oxígeno y los nutrientes, pues, a diferentes tejidos, y especialmente también, obviamente, al cerebro, como el cerebro consume, a pesar de ser un órgano tan pequeño, y proporcionalmente consume mucho más oxígeno, mucho más glucosa que el resto del cuerpo, ¿no? El flujo a nivel de cerebral, y estos son datos interesantes, es de 750 a 900 mililitros por minuto aproximadamente, ¿no? Este, miren, es una característica, ¿no? El cerebro corresponde solamente al 2% del peso total, sin embargo, consume del 20 al 22% del oxígeno, ¿no? ¿Qué les parece? El flujo del cerebro, pues, obviamente, depende también de la actividad, ¿no? Cuando yo estoy pensando en pintar, mi flujo sanguíneo cerebral se va hacia el lóbulo occipital, ¿no es cierto? Cuando estoy tratando de hacer alguna maniobra, escribir, se va hacia el lóbulo frontal, y así, ¿no? Hay diferentes pruebas elaboradas, hay la resonancia magnética funcional, que justamente utiliza eso, ¿no? Donde hay mayor captación de glucosa, cuando un paciente hace diversas actividades, ¿no? Cuando piensa en tal cosa, cuando dibuja, cuando hace la resonancia magnética funcional. Disminuye el flujo sanguíneo con el sueño, eso es obvio, ¿no? Bueno, en el sistema nervioso central, el 80 al 90% de las patologías son de origen arterial, sí, es verdad, el istus, ¿no? Es una patología muy frecuente. Hay patología también de las venas, por si acaso, y esas son las trombosis venosa cerebral. Otro dato interesante, por 100 gramos de cerebro, ¿no? 100 gramos de cerebro consume 50 mililitros de sangre por minuto, ¿no? Eso se llama flujo, bueno, el flujo sanguíneo, ¿no? A nivel cerebral, ¿no? 50 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral. Sin embargo, este flujo es mucho mayor en la sustancia gris, obviamente, donde están los cuerpos neuronales y en el minador en la sustancia blanca, donde están los acciones, ¿no? 80 mililitros por 100 gramos en la sustancia gris y 20 mililitros por 100 en la sustancia blanca. Miren, una comparación, ¿no? Por 100 gramos de masa corporal se consumen solamente 4 mililitros de sangre por minuto, ¿no? Entonces, por lo menos unas 12 veces más hay un consumo flujo por gramo de cerebro, ¿no? La barrera del mateocefálico es una estructura importante que hace que la circulación cerebral haga la circulación cerebral no entre cualquier sustancia, ¿no? Hay una protección, ¿no? Y está formado por las células endodiales y los podocitos, ¿no? De la glía, de los astrocitos. El flujo sanguíneo cerebral, bueno, depende de varios factores, por ejemplo, cuando hay una disminución, cuando hay un incremento del dióxido de carbono, hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral, cuando hay una concentración elevada de iones de hidrógeno, hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral, cuando hay una disminución del oxígeno, hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Entonces, el flujo cerebral aumenta por una concentración excesiva de CO2 y del hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, un incremento del 70% de la presión parcial de CO2 arterial aproximadamente duplica el valor del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Es interesante, ¿no? Y también, cuando hay una falta de oxígeno y una disminución de oxígeno, se produce de manera refleja una vasodilatación y una normalización del flujo sanguíneo cerebral. Como habíamos dicho, la tasa metabólica es más en donde hay cuerpo neuronal y eso, ¿dónde es? En la sustancia gris y la tasa metabólica está en relación a 4-1 respecto a la sustancia blanca, ¿no? Algunas estructuras interesantes, ¿no? Tenemos los vasos epidurales, ¿no? Tenemos los vasos, esta es la dura, ¿no? La dura madre. Los vasos subdurales, recuerden ustedes de las hemorragias epidurales, ¿no? Por los traumatismos ceflocranianos y las hemorragias o hematomas subdurales, aquí están, ¿no? Estos son venosos y en cambio estos son arteriales, ¿no? Por eso que los sangrados epidurales son brutales, mortales rápidamente. Los subdurales se ven frecuentemente en ancianos y no son tan rápidamente deteriorantes, no son tan aparatosos, ¿no? Como los hematomas epidurales. Un poco deteniéndonos la circulación, a ver, pensemos ahora en cerebro y en circulación. La circulación del cerebro, hay eso que se llama circulación anterior y circulación posterior. O también le decimos a la circulación del territorio carotidio y el territorio vértebro vacilar respectivamente. Entonces, el territorio vértebro vacilar, circulación posterior y el territorio carotidio, circulación anterior. Van a ver por qué. Tenemos acá el polígono de Willis, ¿no? Qué bonito, miren. Acá tenemos las arterias vertebrales, ¿no? Se van a apuntar y van a formar la arteria vacilar, ¿no? Formular, y van a dar sus diferentes ramas. No se apó la pica, la vertebral, la aica, la arteria cerebral superior y finalmente la arteria cerebral posterior. Se van a pasar el quise decir. Y finalmente la arteria cerebral posterior, ¿no? Esta se va a juntar gracias a una ramita que da la carótida que se llama la comunicante posterior. Esta es la carótida que llega y da sus ramitas, ¿no? La coroidea anterior, la oftálmica, la cerebral media, que sería esta de acá, cerebral media, la cerebral anterior y la cerebral y la comunicante posterior. La comunicante posterior es rama de la carótida. La comunicante posterior no es rama, por su caso, no es rama de la cerebral posterior, es rama de la carótida. Esta comunicante posterior se junta con la cerebral posterior y cierra el polígono de Willis por esta parte. Por la parte anterior se da origen a las cerebrales anteriores y las cerebrales anteriores se comunican con la comunicante anterior y cierran el polígono de Willis. De tal forma que el polígono de Willis está formado por comunicante anterior, cerebrales anterior la misma carótida complicante posterior y un poco la cerebral posterior se encuentra no interesante no me interesa un poco para ver algo más abajo no ustedes hoy día han visto en él en la junta médica de la mañana como había no las angiotomografías no hemos visto un poquito y este es interesante no es que es el arco aórtico y como del arco aórtico nace no la arteria no carótida común izquierda y la subclavia izquierda en el lado izquierdo y el lado derecho no sale así normalmente sale un tronco tronco perdón brachiocefálico después del tronco brachiocefálico este tronco brachiocefálico residencia original a la subclavia y residencia original a la erótida como derecha interesante este dato porque porque y esta y este este detalle anatómico hace que los infartos por ejemplo cardiomólicos sean más frecuentes en este territorio en el lado izquierdo porque tienen no es es desprende un cuadro del corazón no es cierto la aurícula y luego navegar por acá y se va de frente hacia la izquierda que les parece jugar acá en cambio tiene que sortear los territorios todavía y el flujo sanguíneo como que es directo hacia la izquierda por eso que los los impactos cardiomólicos son más frecuentes en la arteria cerebral media izquierda en el territorio izquierdo en la arteria cerebral anterior izquierda entonces ese dato también es interesante no no miren cómo se detallan anatómico como sale en el lado derecho el tronco brachiocefálico y en el lado izquierdo de frentes sale el callado órtico la teoría tarótida común y en la subclavia bien del tronco perdón de la subclavia de izquierda y de la subclavia derecha nacen estas arterias en estas arterias y estas son las arterias vertebrales bien las arterias vertebrales van subiendo con los agujeros vertebrales no y luego se juntan y forman ya ante el 3 protuberancial no es cierto la arteria vacilar y la bartería vacilar dará por sus ramas también la última es la cerebral posterior que se junta con la comunicante posterior no y el territorio carotidio esta es la carotida común no es cierto se va a dar dos ramas la carotida externa y la carotida interna la carotida externa inicialmente nace medial y luego se hace externa y la carotida interna inicialmente nace nace la lateral y se hace luego medial no está tan mal dibujado pero bueno para entenderla no la carotida allí llega y dará sus ramas la cordillera la oftálmica la cerebral media la cerebral anterior y la comunicante posterior no ahora tenemos mucho más no más complejo un poco para entender los territorios bien los territorios posteriores dependerán no del territorio vértebro vacilar vértebro vacilar y dónde está el territorio posterior está el territorio posterior está formado por bueno los lóbulos occipitales y todo lo que queda debajo de la tienda del cerebelo no sea el mismo cerebelo no el mismo la mosma el mismo mes en céfalo en la protuberancia en el bulborrachidio es inervado por el territorio vértebro vacilar el territorio anterior más bien estar irrigado y nervado dije no y regado perdón y regado por la arteria carotida y su rama no la cera anterior y la cerebral media un horadito no ahora tenemos una arteria la rueda cuyo idea en mi nerva la parte medial no la parte medial del cerebro no nos miren este ahora tengo yo la arteria o la mitad es el arte o la técnica no de pronto viene un paciente y ese doctor sabe qué hace media hora no más no veía bien con el ojo derecho nada no veía nada y cuánto duro eso a lo mucho unos 15 minutos en el camino ya se me pasó se normalizó cuál es el diagnóstico doctor bueno ese estrés no debe estar usted cansado está trabajando mucho no debe ser eso tremendo error no lo que el paciente había hecho estaba fibrilando no y descender un pequeño coágulo que tapó y ocluyó la arteria oftálmica pero felizmente no felizmente se regularizó la la circulación no es lo que hizo el paciente fue esto que se llama amaurosis fugaz que es un día es un accidente isquémico transitorio ahí es donde yo debo actuar como médico señor lo que usted ha tenido no es para no estar la importancia lo que se ha tenido es un esto que se llama amaurosis fugaz o también llamada pre infarto así entiende mejor antes que tía empiecen entienden como pre infarto no sea no hace un infarto pero casi hace un infarto un día un accidente isquémico transitorio lo que tenemos que hacer es hospitalizar lo que hospitalizamos y estoy bien doctor sí señor usted tiene que hospitalizarse porque porque está escuchando el corazón y tiene un pulso deficitario tiene una fibrilación auricular lo tiene que ver el cardiólogo y probablemente lo tengan que anticoagular no qué tal ahí está esta arteria oftálmica no amaurosis fugaz y miren como el territorio no este es el territorio de la arteria cerebral media en moradito la mayor parte del cerebro es inervada o irrigada perdón por el territorio de la arteria cerebral media y mire en verde está la arteria en el territorio de la arteria cerebral anterior está medial medial y el territorio de la arteria cerebral posterior mire la parte posterior e inferior la parte inferior del lóbulo temporal y la parte occipital interesante no ahí tenemos el polígono de willis la arteria vertebrales no esté que forman la vacilar y luego la cerebral posterior ahí está el territorio caro tibio con sus diferentes ramas ahí está la cerebral anterior no con su comunicante anterior quizás el dato que no les dije es este no que el asiento frecuente de los alturas más cerebrales está en este orden bueno varía la verdad ya una serie que nos presentó en los dos rocas de poco fue cerebro con imita comunicante anterior en primer lugar comunicante posterior en segundo lugar y las arterias no la cerebral media en tercer lugar no entonces en estos sitios en estos ángulos no sé si tengo una figura mejor pero que está mejor de alto flujo que son estas zonas acá es donde se forman los aneurismas de la comunicante posterior no tengo un paciente con un dolor de cabeza brutal como jamás había tenido en su vida lo examinó y tiene una tosis palpebral derecha así como el paciente del tercer negro craneal no tosis palpebral derecha tiene parálisis del motor ocular interno y tiene una anisocoria eso se llama parálisis completa del tercer negro craneal y la causa más frecuente es un aneurisma de la comunicante posterior qué les parece no bueno ahí tenemos la cerebro anterior que como digo y riga la parte frontal y la parte medial del cerebro tenemos ramas mediales ahí está la arteria de heuchner no está ahí riga la cabeza y no lo ha dado la cápsula interna y ejecutan en los lóbulos septales la arteria orbitaria no a nivel este ventral del cuerpo calloso y riga la parte medial del lóbulo frontal abajo y hacia adentro la arteria frontoporale no y riga la parte medial y frontal del lóbulo frontal la arteria calloso marginal y rega esta circunvolución no hay una rama terminal no y riga la cara medial no y el lóbulo parietal la precuña y aquí tenemos la arteria cerebral media no bien bonita miren cómo está la arteria cerebral media con sus diferentes ramitas no las expresiones de estas arterias penetrantes que se llaman también lentículo estriadas no me olvido de traer mi lapicito pero imagínense cuando hagamos la práctica lo vamos a ver estas arterias son penetrantes se dan cuenta cuantas hay una dos tres cuatro cinco arterias penetrantes todas las famosas arterias lentículas estriadas cuando un paciente es hipertenso imagínense que en esta zona donde está la flecha se va formando una especie de no dilataciones aneurysm áticas así que es hipertenso y se va formando dilataciones pseudo aneurysm áticas un buen día la señora discutió con la vecina y ya no ya no pudo más la presión se destruyó tremendamente y esto ya no aguantó más y se rompió y donde se rompe entonces acá en la profundidad bien en la profundidad por eso es que las hemorragias hipertensivas son profundas cuando yo veo una mancha blanca que en esta zona una tomografía es una hemorragia profunda y las hemorragias profundas son hipertensivas a no hasta no demostrar lo contrario por esto que les digo no por estas pseudo hidrataciones que hasta tienen nombres se llaman pseudo aneurysm áticas de charcot bouchard donde se rompen entonces los donde se rompen las las lentículas que a saca en la profundidad las hemorragias hipertensivas son profundas no ahí está la arteria cerebral media y tiene muchas ramas por las de micro estriadas que acabamos de ver que ahora la anterior pronto vitalio perro lánica por roland y la palita anterior y posterior temporal posterior no las terminales o angula angulares no y no tenemos la arteria cerebral posterior que como les digo es territorio del territorio vértebra vacilar no es cierto de la célula posterior y tiene sus ramitas pues no tiene sus ramitas no y ahí están las temporales posteriores e inferiores tenemos la occipital con sus dos ramas varieta occipital y la calcarina ahí están sus ramitas tenemos también la pericallosa posterior y tenemos las arterias del territorio vertebral no es cierto ahí están las picas es responsable del síndrome lateral vulvar o el síndrome de valenberg la pica arteria cerebral cerebelosa posterior tenemos las aicas arterias cerebrales anteriores inferiores no tenemos las cerebrales posteriores o la rama final que es la comitante posterior no no más se olviden de las vertebrales y la vacilar tenemos también arterias centrales no enervan especialmente la rama central las arterias coroideas anterior y posterior también no y acá un poco para repasar no me sentencia para los irrigada por las arterias cerebrales posteriores cerebrosa superior y vacilar la protuberancia por la base no liste por la de vacilar las arterias cerebrales cerebelosas anterior inferior y superior el vulvo por la pica especialmente el cerebelo por la arteria cerebrosa posterior superior anterior inferior y posterior inferior no están los de diferentes territorios y este gráfico me permiten vean esta gráfica acá cómo saber qué referente qué territorio es anterior cerebrales y cerebrales posterior entonces una forma fácil es acá espérenme un ratito bueno la que funcione mi lápiz que no estaba funcionando ayer entonces viene acá ahí está así una línea y otra línea de cuenta todo lo que queda adelante la arteria cerebrales anterior todo lo que queda atrás no quiere ser al posterior y lo que queda al medio la arteria cerebral media que les parece no es tan difícil verdad entonces aquí están miren la arteria cerebral media la arteria será el posterior la arteria cerebro anterior no la corredía también algunas cositas aunque está más bonito cerebro anterior cerebral media con sus ramas nos la cerebro en la división superior la división este inferior no tenemos las lentículas que han sacado no tenemos la arteria que hoy día por acá la arteria sobre el posterior de los diferentes niveles y aquí hago un resumen y bueno tenemos los senos no cuando nosotros hablamos y creo que vamos a hablar también si lo vamos a hablar de las famosas trombosis venosa cerebrales de pronto es una niña de una señorita tiene sus 22 años no es una jovencita que bueno le gusta fumar no y además sus anticonceptivos orales no un buen día tomó algo de alcohol se desidrató un poquito y al día siguiente dolor de cabeza no que con los días se fue incrementándose terriblemente no al cuarto día un dolor de cabeza tremendo llega al hospital y en la puerta se pone a convulsionar convulsiones no entonces hacemos una tomografía y encontramos una pequeña un pequeño una pequeña hemorragia un territorio no típico no y un infarto cerca por ahí que raro hemorragia un infarto no y vemos bien los senos y resulta que hay unas zonas hiper densas a nivel del seno longitudinal superior diagnóstico trombosis venosa cerebral en una dama mujer gordita que fuma que usa anticonceptivos orales y que encima que se deshidrató un poquitín por haber tomado la noche anterior no cuadro típico o más típico todavía no de pronto una dama tiene tus 30 años ya tiene su tercer hijo la obstetricia está molesta no con esta señora que nació en el hospital lorena el de verdad que nunca sea así pero yo he visto cuando era externo de medicina en el hospital lorena yo hice mi externado y las obstetricias este dicen cosas pues palabrotas no algunas no yo pienso que las más cansadas ya mayorcita no para qué te acuestas no con ese hombre dicen una cosa así horrible no esas cosas que uno a mí no me gustaba escuchar realmente no pero bueno esta obstetriz molesta con la paciente y ahora su tercer hijo cuántos hijos más vas a tener te cuidarás no la señora es puerperal antes que le dé de alta y la grande le pone una inyección no de un anticonceptivo para enterar o sea que embarazo puerperio y encima un anticonceptivo a los 34 días la pobre viene con un dolor de cabeza brutal le hacemos una tomografía y una trombosis venosa cerebral dos pacientes llegaron en esa época así dos pacientes coincidencia entre comillas las dos habían dado a luz y tenían seguro porque no sé por qué nació en el lorena no este y en la misma historia les habían puesto los anticonceptivos a las parenteras no es un juego los anticonceptivos a las jóvenes chicas siempre hay un riesgo no en la mayoría no sucede por si acaso no sucede no pero en un grupo pequeño quién sabe quién no es cierto hay el riesgo de trombosis de no serán entonces para eso necesitamos conocer los senos miren el seno longitudinal superior el seno longitudinal inferior no es cierto la avena de galeno el seno recto que une estos dos senos no los senos transversos que van por encima de la tienda del cerebelo no la avena de galeno los senos rectos no la prensa de erófilo no el seno sigmoide o que ya drenan de los senos transversos a la vena yugular los senos cavernosos y están esos senos cavernosos conviven la carótida interna convive el tercero el cuarto ramas del quinto y el sexto nervio craneal muchas patologías que involucran a todos los nervios craneales de una solo de una sola tengo que pensar en sino cavernoso y aquí está bien bonito el dibujito no los senos transversos el seno recto la avena de galeno el seno este es este longitudinal inferior el seno longitudinal superior la mayoría de las trombosis se producen pues en los senos longitudinales superiores llenos en los transversos no ahí están los senos muy jóvenes este descargar no sé si tienen alguna pregunta preguntas se han quedado dormidos creo pensé que no voy a terminar porque me apuro un poquitín bueno la próxima clase va a ser este listos pues no vamos a hablar del sistema de mi colitis hemorrágico básicamente no muy bien creo que no tienen preguntas creo que eso sería todo no sé si tienen algo más que decir jóvenes a la próxima clase este señor por mí sí por qué no si les voy a preguntar alguna de ustedes a uno de ustedes me van a hacer la clase de hijos como de acuerdo sí doctor por una pregunta este joaquín perdón dime le quería preguntar doctor con respecto a la mecánica que nos dijo de hacer la clase con los mapas mentales no sé si nos podría ampliar un poquito más con cómo hacer ya antes le voy a responder a nuestro amigo este ninto puede ser sí rodrigo a ver rodrigo me pregunta doctor el tía siempre se tiene que anticoagular este a ver hay lo que se llaman los cuando nosotros hagamos este listos vamos a ver que los listos según la clasificación todos que es una clasificación que me gusta mucho los listos pueden ser aterotrombóticos cardioembólicos lacunares de causas inhabituales y de causas indeterminadas no entonces de acuerdo a la causa yo voy a este este dar el tratamiento si se trata de un tía de un gen aterotrombótico porque claro este paciente es hipertenso este paciente es este obeso dislipidémico no este le hemos hecho estudios y tiene ya estenosis carotidia no cierto tiene el colesterol elevado y todo eso entonces y claro y no tiene no tiene digamos fibrilación auricular no tiene valvulopatía no tiene un infarto del miocardio reciente entonces yo digo que este discurso es probablemente un plus aterotrombótico entonces ahí no lo tengo que anticuagular ahí lo que voy a hacer es darle su aspirina no controlar la hipertensión resulta que no sabía que era hipertenso ahora voy a tratar su hipertensión de manera estricta su dieta voy a decir que baje de peso que ha ejercicio así que tome su aspirina y si va a estar basatina y por ejemplo este rodrigo no lo estoy no le estoy anticoagulando verdad pero si pronto de pronto tengo mi paciente que viene con un tía pero resulta que este es joven y examino bien no le escucho el corazón tiene una arritmia cardíaca leo un ekg y una fibrilación auricular buscar tengo que articular lo no tengo que anticoagular lo porque ya ha hecho ya ustedes tienen el chat no más ni tengo que anticoagular lo porque tiene ya haya hecho ya un hitus ese es el día es un hitus por ese caso entonces lo tendré que anticoagular no porque tiene su filo lesión auricular no se ha pasado la verdad que me ha pasado a mí pero es importante que ustedes sean atentos jóvenes cuando tengan un paciente neurológico tengan su estetoscopio y escuchan del corazón escuchen el cuello si hay soplos carotillos soplos vertebrales escuchen el corazón toquen el pulso en la derecha a la izquierda alguna vez me ha pasado de pronto a ver y estuve era era r2 y estaba conmigo una doctorita en la cara que es una amiga muy muy linda no esté rotando con nosotros no un neurología yo me paro a la derecha y está tocando el pulso de manera automática y al lado no esté a ver susanita toquen el pulso por favor la pobre estaba como que sudando y eso que supongo que al principio no tenía confianza no asustado y qué pasa su mitad no sé no no sé no sé no sé qué pasa pero no le siento el pulso a ver qué pasa también para acá cambiamos los lugares acá sí le siento el pulso y yo tampoco le sentía ups y tenía un impacto el paciente no mordito miércoles por pasión de la horta se me ocurre en la remediación no de la de la horta ahora con abdominal urgente le llamo yo al cirujano perdidos una por teléfono no más porque ya eran las dos de la tarde las tres de la tarde que hoy ya se supone que sería retiró doctor por favor tengo paciente que tienen a una disección de la arteria una disección amplia de no de la de la horta y el doctor me dice así ya me dice sabe que no con su paciente está muerto miércoles pues este intentaron operar porque es difícil que la presión no muy alta no muy baja en una cosa del loco y tocándole el pulso nada más y si no se llegamos a lo que les parece entonces no no todo paciente se debe anticoagular no solamente aquel que tenga pos un alto de riesgo como una fibrilación auricular un estenosis este central o exportador de una válvula no sé una estenosis vital severa digamos muy bien respecto a tu pregunta Joaquín me preguntaste ¿no? Joaquín Francisco bueno en verdad lo que tenemos que hacer es en los mapas mentales son pues resúmenes ¿no? a ver no hemos hecho nunca un mapa mental tenemos una idea a ver vamos a hablar de Parkinson Parkinson muy bien la palabra Parkinson al medio ¿no? y de ahí sale una definición a un costado una flechita de definición el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa ¿no? frecuente personas mayores de 60 años ¿no? ¿no? una cosa así otra flechita etiología ¿no? etiología la etiología del Parkinson no se conoce generalmente es idiopática se le ha acusado a la contaminación ambiental, a los insecticidas, malati, un parati, un DTT ¿no? una cosa así sintomatología los síntomas primeros son buenos síntomas precoces, síntomas tardíos y así ¿no? flechita tras flechita va creciendo ¿no? tratamiento, el tratamiento de Parkinson no tiene tratamiento, tratamiento sintomático, levodopa, caribidopa, existen ¿no? una cosa así ¿no? ¿estás cuenta? pero hay un concepto inicial y de ahí van naciendo ramas por acá, ramas por acá, ramas por acá y de esta rama nace otra subrama y así ¿no? esos son los famosos mapas mentales ¿no? mapas mentales ¿no? este hay programas de repente conversa con algunos de tus compañeros ¿alguno de ustedes saben cómo se hace un mapa mental? hoy día ¿quién me presentó un mapa mental? este... este... Karin, ¿no? Karin, ¿tú me presentaste? a ver Karin, ¿hay algún programa que conoces? este... para hacer un mapa mental hay programas, la verdad, si les pasara yo, lo malo es que no, aunque estés, aunque no, no, no lo tienen las grabaciones anteriores porque no están en la plataforma, o sea, un mapa mental utilizando algún programa ¡No!